El jugador Gabriel Leiva Rojas fue expulsado en el compromiso entre el Municipal Pérez Celedón y Grecia el pasado domingo, por lo que el Municipal Pérez Celedón informó que inició con la apertura de un proceso sumario ante la Federación Costarricense de Fútbol, a fin de que se levante la sanción al jugador. Luego de un análisis detallado por parte de los miembros de la Junta Erectiva y la Gerencia Deportiva, se determinó iniciar la apertura de un proceso basado en el artículo 81 del Reglamento Disciplinario, ya que se aprecia en la repetición del video al minuto 91 que el jugador no incurre en ninguna falta que amerite tarjeta amarilla. Y es más bien el jugador del equipo rival quien comete una falta sobre nuestro jugador. Detallan en el comunicado. Mira, yo ayer estaba en el partido, desde el ángulo en el cual yo me encuentro, para mí no existe la falta. También lo dicen en la repetición de la tarde del partido. Veo el video el lunes por la mañana, me cercioro bien y corroboro muy bien de que en el video se ve claramente de que más bien es una falta en contra de nuestro jugador Gabriel Leiva. Leiva viene, anticipa al jugador de Grecia, el jugador de Grecia y le saca la bola limpiamente, sin ningún contacto físico. El jugador de Grecia, más bien a la hora de lanzar la patada, golpea a nuestro jugador. Este cae al suelo y el jugador de Grecia simula una falta, ¿verdad? Entonces, hace que el árbitro Keylor Herrera caiga en un error y expulsa a nuestro jugador Gabriel Leiva. Entonces, estamos solicitando la apertura de un proceso sumario ante el ente federativo, ¿verdad? El lunes se procedió a enviar la solicitud según informaron y se espera tener respuesta del ente federativo en los próximos días. Gracias.